Música Bueno, por supuesto que esta iniciativa ha estado motivada por mucha gente que ha trabajado, ustedes lo vieron, pero quienes concibieron la idea y le dieron digamos que el apoyo institucional ha sido básico, el aporte de la FAO que ha oficiado todo este proceso y por supuesto el Ministerio de la Juventud. Agradecemos la presencia esta mañana de tres personas que han sido clave para que hoy estemos donde estemos y sobre todo muy expresados en el futuro porque esto no termina acá. Yo espero ver muchos canales de estos jóvenes, espero verlos haciendo opinión pública y espero también que esto les sea útil en el desarrollo de su vida, futuro y de sus carreras. Guadalupe Valdés es embajadora de Buena Voluntad, Hambre Cero, muy buenos días. Muy buenos días, Edith. También agradecemos a Robián Níbal Cácer, Ministra de la Juventud, muy buenos días. Buenos días, Edith. Y por supuesto a Carmelo Gallardo que es el representante de República Dominicana de la FAO. Tanto Guadalupe como Carmelo ya han estado aquí, hoy se integra la Ministra de la Juventud, pero quisiera así rápidamente, Guadalupe, mucha gente la ha mencionado, ¿esto fue una idea que usted concibió? ¿Cómo nació esa idea? Bueno, cuando me invistieron como embajadora de Buena Voluntad, el director general de la FAO nos dijo, si trabajamos juntos podemos lograr ser la generación Hambre Cero. Así surge la necesidad de involucrar fundamentalmente a los jóvenes y a las mujeres. La iniciativa de los diálogos Hambre Cero TV es para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas, no solamente en República Dominicana, sino en América Latina y el Caribe. Cuando nos reunimos en el Comité de Selección la primera vez para seleccionar los 30 jóvenes para que pudieran venir al programa, la Ministra en ese momento señaló, dada la capacidad de todos los jóvenes, vamos a buscar la forma de que todos se puedan capacitar y de que todos y todas puedan participar. Entonces, en este momento yo quiero agradecer profundamente a la Ministra Robiana Ibalcácer, al Ministerio de la Juventud y a todo su equipo que nos ha estado acompañando, a Saulo, a Bismar, el encargado de becas, pero a todo su equipo, y también a la FAO, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que han creído que esto es posible. Y no hubiera sido si no encontrábamos en ese camino a una persona con un compromiso social realmente de trascendencia como es Edith Febles. Muchísimas gracias por haber puesto a la cosa como es al servicio de que podamos ser esa generación Hambre Cero y a cada uno de los jóvenes que se han formado, que han participado y que han venido desde cualquier lugar del país asumiendo ese compromiso de erradicar el hambre en el 2030. Gracias, Guadalupe. Ministra, como tenemos el tiempo encima, obviamente, va a ser corta su participación, lo que podemos hacer es pautar una entrevista con usted posteriormente, y creo que es justo y que además es necesario. Bueno, yo feliz de volver y estar aquí contigo. Así que hoy no me gustaría sostener posteriormente esa conversación y así echamos una mirada a otros aspectos de la juventud. Así lo hacemos. Bueno, nosotros felices de poder ser parte y tal como manifiesta Guadalupe. Esto es un tema de todos. Cuando nos involucramos, pues las cosas salen mejor. Es lo que estamos haciendo con todas las cosas, con todos los programas que llevamos desde el Ministerio de la Juventud. Y es lo que hemos hecho con esta oportunidad que nos ha puesto en las manos la FAO y junto a otras instituciones, pues le dimos una vista y asumimos la responsabilidad que nos corresponde. Desde el Ministerio de la Juventud, tal como Guadalupe manifiesta, pues asumimos los gastos de los facilitadores. Además, abrimos el espacio del Instituto Comercial de España para que los jóvenes puedan certificarse a través de esta institución. Ah, sí, porque hay un diploma que se lo van a entregar. Así es. Debo decir, al final, Carmelo, ya nos estamos despidiendo. Para ustedes, para FAO, en República Dominicana, esta ha sido una experiencia. Muy buena, exitosa. Yo siempre, desde el principio, cuando me presentaron allá, me asusté un poco. Yo creo que el éxito para nosotros, por eso todo, se basa en una cosa. Como la FAO es un organismo de conocimiento, siempre pensamos en el qué. ¿Qué es el hambre? ¿Qué es la modificación? ¿Por qué? ¿Cuáles son los datos? Y para nosotros es una reflexión muy buena pensar también en el quién y en el cómo. Entonces, que desde la juventud se pase el mismo mensaje, mejorado, y en un formato nuevo para nosotros, como es la televisión. Bueno, no nuevo, pero sí es toda una innovación. Creo que es una experiencia muy buena, como dijo Guadalupe, para reflexionar en el conjunto de América Latina. Bueno, pues gracias a ustedes tres. Y yo quiero recuperar también un poco la memoria de otros jóvenes que han participado a lo largo de esta semana. Así, señor director, que tiene unos cortes adicionales de los programas anteriores y también quiero estar con los jóvenes que son parte del público. Yo no sé si ustedes saben, pero en República Dominicana existe un banco de alimentos y yo tengo el privilegio de tener aquí a quien lo ha fundado, el sacerdote Domingo Legu, a quien le invito a pasar ahora. Muchísimo gusto, muchísimo gusto. El banco de alimentos lleva en su existencia ya 10 años. Habiendo las posibilidades de poder saciar la necesidad del hambre a nivel nacional, aún estamos teniendo personas que están pasando hambre. Esto es una causa también que no involucra solamente agencias internacionales, sino también tienen que involucrarse el sector privado, el sector público, porque es algo que nos compete a todos. Porque realmente nosotros los jóvenes somos los que vamos a echar para adelante a este país, a toda la nación y a todo el mundo. A sufrir el compromiso de que debemos llevar a cabo propuestas como esas para que todo salga bien como queremos. Y bien febles, la cosa como es. Aquí estamos, señores, de nuevo, de vuelta, un aplauso porque... Miren, les confieso que nos faltará tiempo, nos faltarán detalles. Anabélica Wichardo, que se integra al equipo, fue la facilitadora. Anabélica es académica, imparte docencia universitaria de hace muchos años, es periodista, está especializada, es una de las personas más preparadas de este país en ese ámbito, y muchos periodistas jóvenes la conocen perfectamente, están ocupando la sala de redacción de diferentes medios. Así que vamos a pasar ahora, vamos a llamar como un ejemplo simbólico a dos de los participantes para recibir los diplomas. ¿Cuáles diplomas ustedes tienen ahí? José Bernardo, Amanda de los Santos. Amanda de los Santos se encuentra. Venga Amanda, un aplauso para Amanda. Yo le voy a decir que está acreditada. Esta certificación, como decía la ministra, está certificada. Así que vaya, reciba. Miren la fotografía, ya le están haciendo además de las imágenes. Ahí tienen. La siguiente, llamemos. El Chil Mateo. El Chil Mateo. Recibe esa certificación a la bélgica. Aimee Paola Valdés. Aimee Paola Valdés. Aimee Paola estaba previsto que participara en el día de hoy. Ella tuvo un proceso quirúrgico, entonces no podía precisamente estar hoy comunicando, pero ella era parte, después la entrevistaremos, eso queda pendiente. Así que mírate, ya que te están haciendo la fotografía, ahí está para que quede para el recuerdo. Y Guadalupe Valdés tiene el último... José Bernardo. José Bernardo. Entonces aquí hay gente de diferentes provincias, de diferentes lugares. Entonces, agradezco muchísimo a los jóvenes que participaron a lo largo de estas semanas y a los que se integraron en el día de hoy. Quedan, por supuesto, las puestas de este programa abierto. No tienen que comunicarse con ninguna intermediación para llegar acá, cuando ustedes quieran hablar de su pueblo, de su vida, de sus iniciativas. Yo debo decir que una idea que tengo ahora, y yo sé que aquí hay gente que está aspirando a posiciones políticas, es que no importa el partido, vamos a abrir un espacio en este proceso para que los jóvenes vengan a exponer de qué se tratan sus candidaturas. Los diplomas que tienen, la certificación de participación, la van a entregar todas posteriormente. Me quiero despedir en este día agradeciéndoles de corazón. Yo me siento de verdad que muy honrada, más que satisfecha. Esto le da sentido al ejercicio de este programa. Y esto también es decir la cosa como es. Nos vamos a ir con una canción, señores, director. Ponemos la canción y nos quedamos acá. No necesariamente las imágenes de la canción. Esa canción fue compuesta en Honduras, pero se ajusta prácticamente también a nuestro territorio. La canción se llama Hambre Cero. Miren ustedes, qué curiosidad, porque es parte del mismo proceso. Así que, señores, pasen buen fin de semana y nos vamos con Hambre Cero. No queremos que los niños pasen hambre. Vamos a unirnos y que no nos falte nadie. Y todos juntos con las manos en el aire. Erradiquemos del planeta todo el hambre. Yo sé que todos juntos lo podemos lograr. La unión es en la fuerza. Juntos vamos a luchar. Para que los niños... Ni hambre, ni violencia, ellos tienen que aguantar. Ya no queremos que los niños pasen hambre. Vamos a unirnos y que no nos falten nadie. Y todos juntos con las manos en el aire. Las manos en el aire. Erradiquemos del planeta todo el hambre. Es que yo, el universal, papá. Niños que se acuerdan en las noches sin comer. Pero yo sé que muchos no lo pueden entender. Nunca les hizo falta en su casa la comida. Por eso no entienden lo que es el día a día. Yo quiero que los niños se dediquen a jugar con la pasión.